Hola, ¿qué tal? Seguimos en Transformación Digital. Ahora tengo el gusto de charlar un ratito con Fernando Turri, que es Head de Tecnología y Operaciones de Santander, Argentina. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, un mundo revolucionado por la tecnología, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Muy revolucionado, cada día más, cada día más. Es una apuesta diaria, digamos, la tecnología, los cambios. Todo. La verdad que yo creo que, yo estoy en la industria financiera, pero la verdad que la tecnología atraviesa a toda la sociedad y a todos los negocios. En el caso de la banca es muy, muy grande lo que genera, ¿no? Es un cambio permanente que todos los días tenemos nuevos features tecnológicos que permiten, obviamente, ir desarrollando nuestro negocio. ¿Y cómo priorizás, por ejemplo, la necesidad de los clientes para hacer una situación más personalizada con todo lo que se requiere hoy? Digo, cuando estás en un banco que es masivo. A ver, es una buena pregunta que tiene respuestas múltiples, ¿no? Nosotros en Santander tenemos casi 5 millones de clientes en Argentina, 165 millones de clientes a nivel mundial en todos los países que operamos. Y esto que vos decís es lo más importante, es escuchar al cliente y cuál es su necesidad. Hay departamentos de diseño, de UX, UI y de research que permanentemente escuchan qué es lo que el cliente necesita. Eso como primera medida. Nosotros ya no buscamos diseñar un producto que nosotros creemos que el cliente va a querer, sino realmente codiseñarlo con la necesidad del cliente. También en este último tiempo fuimos dándonos cuenta que tampoco es que el cliente quiere un abasallamiento de productos. No lo llenamos de productos tecnológicos, sino que lo que busca el cliente es un producto simple y ese producto simple cada vez tiene que ser más sofisticado en cuanto a disponibilidad, flexibilidad, etcétera, etcétera. Con lo cual trabajamos mucho en research, en UX, UI, para entender qué producto quiere el cliente. Buscamos dárselo lo más simple posible en las mejores tecnologías que tenemos nosotros. Y junto con eso tratamos de darle la mejor oferta que podemos. Fernando, esto es como si lo comparamos, por ejemplo, con un supermercado. Yo voy a la góndola y voy eligiendo los productos y voy llenando el changuito. Podemos decir que en la banca, con los productos tecnológicos que el cliente tiene, si bien antes había diferentes instrumentos que eran más o menos la cartilla para todos, ahora es como que el cliente te puede pedir algo casi a modelo de él, de lo que él necesita y vos tenés diferentes productos para ofrecerle. Claro, es verdad, nosotros tenemos un producto que es base. Una tarjeta es una tarjeta, un préstamo es un préstamo. Creo que los productos core siguen siendo los mismos. Lo que sí pasa, lo que decís vos, es hay un nivel de sofisticación e hiperpersonalización que nos permite con datos empezar a entender qué es lo que el cliente necesita, primero para ofrecerle el producto que necesita. Segundo, lo más omnicanal posible en el canal que el cliente lo quiere consumir. Y después a medida del cliente, esto de decir si el cliente está jugando al golf en un determinado lugar, poder ofrecerle una promoción de pelotitas de golf y no de una pelota de fútbol. Entonces hay toda una combinación de cómo el producto tradicional fue evolucionando a un producto más simple, omnicanal, que el cliente lo puede consumir en todos los canales e hiperpersonalizado a su medida. ¿Y esto tiene que ver solo con data science o tiene que ver con lo que empezamos a escuchar en los últimos tiempos y cada vez está más atravesando, obviamente, la tecnología, pero después empieza a atravesar otras industrias que son mucho más duras que la inteligencia artificial? Las dos cosas, las dos cosas. O sea, con datos, o sea, vos vas a escuchar que todas las compañías, la banca, todas las compañías, las otras industrias hablan todo el tiempo de data driven, etc. La verdad que esto es muy importante. Yo personalmente creo que todas las compañías todavía no están en donde deberían estar a nivel datos. Vos ves el nivel de sofisticación de la cantidad de datos que tienen los bancos y todavía hay un mundo tremendamente grande por explorar. Obviamente, o sea, un banco como Santander es recontra sofisticado, tiene su data lake, no tiene más su data warehouse, todo con AWS, etc., etc. Pero si querés, hay como una cultura adentro de la organización, desde que del lado de tecnología y operaciones generamos toda esa infraestructura, todos esos datos, para que después nuestras áreas de negocio consuman y entiendan mejor al cliente, ¿no? Y ofrecerle al cliente lo que necesita. Nosotros lo llamamos business embedding, que es tener adentro de las áreas de negocio los datos con los cuales contamos, explotamos e hiperpersonalizamos al cliente. Eso por un lado. Pero por otro lado está esto que vos decís, que es la inteligencia artificial. Yo, desde lo personal, creo que la inteligencia artificial acaba de generar en la industria una disrupción enorme. Viste que siempre hay un montón de tecnologías que están dando vueltas y que se ponen de moda. Y dije, claro, ¿y qué va a pasar? Tipo, sueltas. Esta no. Esta llegó para quedarse. Es una tecnología que te asusta cómo exponencialmente va creciendo. O sea, crece todos los meses. Hay como un feature nuevo o algo nuevo para descubrir. Y parece más asertiva también, ¿no? Mucho más asertiva. Se va perfeccionando porque arrancaste con una tecnología que empezó en toda la parte inicial de ir entendiendo y cómo procesaba datos con las herramientas de Machine Learning. Fue evolucionando a algoritmos. Y hoy en día ya está en un proceso ya de ser muy asertiva porque sigue aprendiendo y sigue recomendando. Entonces, la verdad que con esto que pasa con la inteligencia artificial, vos obviamente lo ponés al servicio del banco para entender al cliente, pero al servicio del cliente para cómo atenderlo. Nosotros estamos haciendo un montón de cosas de inteligencia artificial, que si querés te las cuento, que son muy interesantes. Porque también lo que descubrimos, o por lo menos nos dimos cuenta, es que al principio estábamos como un poco mareados. Empezábamos a ver todo lo que había en el mercado, todo lo que se podía hacer. Y era como que en cada país en los que operamos queríamos hacer una iniciativa nueva. Era como que estaba de moda hacer inteligencia artificial. Y después dijimos, no, pará, ¿qué es importante para el banco y qué es importante para el cliente? Entonces, es como que fuimos cerrando el espectro de donde estábamos poniendo todo el foco y ya nos enfocamos en business cases específicos que nos traían valor. Encontramos valor para adentro y valor para afuera. Para adentro empezamos a trabajar con Copilot y con un montón de herramientas que permitieron mejorar la productividad de los empleados, en cómo operan en el día a día, en cómo trabajamos adentro. Inteligencia artificial empezó a ser una ayuda bastante grande para nuestros empleados. Por otro lado, en el área mía, que es todo lo que es ingeniería, desarrollo, datos, empezamos a usar inteligencia artificial en hacer programación con inteligencia artificial. Programas que antes a un programador le llevaba un montón de tiempo, ahora los podemos duplicar con inteligencia artificial en otro lenguaje. Y el programador no es que deja de trabajar, sino que acelera sus tiempos para poder dedicarse a entender mejor cómo ese programa va a reflejarse en una tecnología. Y después mejoramos temas de testeo, calidad de software e incluso algunas cosas relacionadas con ciberseguridad. Y en el caso de atención al cliente, nos enfocamos en dos cosas puntuales, que es la atención al cliente en el contact center, obviamente siempre atendiéndolo personalizadamente y humanamente cuando el cliente lo necesita, pero obviamente con asistentes virtuales que cada día aprenden más y son más sofisticados en todo lo que el cliente puede conversar con el asistente virtual. Claro. Y todo esto, ¿cómo se mezcla o cómo traspasa, por ejemplo, el tema de la seguridad? Que es un tema también, por un lado crece la tecnología, por otro lado, dentro de esto la inteligencia artificial, como decís, llegó para quedarse, pero al mismo tiempo, del otro lado estás como mucho más expuesto a una situación como cliente, de perder datos, de, digo, cómo se, de alguna manera, cómo el banco, en este caso, trata el tema de la seguridad, cuáles son las medidas que toma y, digamos, si esto tiene que ir evolucionando minuto a minuto, también como la inteligencia artificial, básicamente para cuidar los datos de todos y más allá de proteger que la gente también se autoproteja el no brindar los datos, porque esto también es algo elemental e importante, ¿no? Totalmente. Te diría que es un poco de todo. Hay como tres o cuatro cosas que son importantes. La primera es nosotros tenemos un mandato. Primero, los bancos son muy sofisticados a nivel ciberseguridad, ¿no? O sea, por el negocio a lo que nos dedicamos, vos ves un SOC como el de Santander en Madrid y es tremendamente sofisticado. Más allá de eso, creo que es la, o sea, es, ¿por qué te digo esto? Porque es lo que invertimos en la industria financiera para cuidar a nuestros clientes. Entonces, lo primero que pasó es un nivel de inversión muy grande. Los ISOs están en los roles que tienen que estar, tienen visibilidad con los directorios, visibilidad con los comités ejecutivos, tienen el nivel de inversión cada vez más grande dentro de su presupuesto. Con lo cual, hay un montón de inversión para que con tecnología cuidara al cliente. Después hay un montón de productos específicos, como todo lo que es la biometría, los multifactores de acceso a los canales y todo, que protegen al cliente y que cada vez el cliente está más seguro en el entorno en el que accede, ¿no? Si vos accedes a la aplicación de Santander y accedes con tu biometría o con tu fingerprint, etcétera, obviamente es mucho más difícil de vulnerar. Pero la tercera pata que trabajamos un montón es en la educación financiera a nuestros clientes. Porque hoy en día es educación financiera con seguridad. Existe un montón de casos de phishing, de robo de identidad, de páginas que te piden la identidad a un individuo, a una persona y pasan a ser vulnerables. Entonces nosotros a los clientes físicos, a los individuos, a las personas físicas, los cuidamos con campañas, contándoles a las empresas. Incluso así como hacemos un negocio comercial, los asesoramos en eso también, ¿no? Pero es una batalla, como decías vos, muy grande. Es una batalla donde la inteligencia artificial también juega un factor. Hay un montón de herramientas que corren en la nube y con inteligencia artificial que ayudan en esa protección. Pero es algo muy, muy importante que hoy en día hay que estar muy atentos. ¿Y tiene que ver, por ejemplo, con una cuestión de generaciones? ¿Ves que, por ejemplo, en el tema de seguridad, los más chicos protegen mucho más que los más grandes? A ver, me sonrío porque no puedo evitar pensar en mis padres que tienen 80 y pico de años y obviamente siempre está el consejo interno de mamá, si te llega esto, papá, si te llega esto. No, seguramente a medida que las generaciones son más tecnológicas y están más embebidas en la tecnología, están más atentos a que esas cosas no sean. O sea, hoy en día cuando vos mirás que te llega un mail de phishing, o sea, cada día es más difícil detectar que ese mail es un mail de phishing y siempre escuchás las típicas excusas, ¿no? Pero parecía tan real. O un WhatsApp. O un WhatsApp, me pidieron tal cosa y te sorprendería la cantidad de gente que finalmente termina siendo víctima. Pero sí, obviamente, cuanto más tecnológico o más alerta estás, mejor. Pero bueno, por otro lado, con todas las campañas que se hacen, etc., también te sorprendería cómo la gente se va educando, ¿no? O sea, a mí me pasa hoy en día, y te vuelvo al mismo ejemplo, mis padres me dicen, me llegó un mail, ¿te parece que lo abra? Y ante la duda preguntan, y eso también es muy bueno. Eso está bueno. Sí, porque antes los delitos de ciberseguridad estaban más vinculados a los robos de tarjeta, de los datos en sí, y hoy está sofisticado por todos lados. Los datos pueden ser los mismos, pero las maneras de robarte son diferentes. A mí me gusta decir que, viste, de hecho nosotros lo manejamos así, es como que el fraude y los delitos digitales se juntaron, ¿no? Y hay un fraude digital. Hay un fraude digital. Sí, por ahí te puede pasar que todavía aparece un robo de tarjeta, pero ya es todo lo mismo. Quiero retomar un poquito lo de la inteligencia artificial, Fernando, porque está claro que cuando hablamos de inteligencia artificial, yo te decía que, obviamente, para los bancos, para la banca en sí, el sistema financiero es extremadamente importante y lo atraviesa de una manera increíble, pero das la sensación que todas las industrias de alguna manera toman hoy inteligencia artificial o, si no la tomaron, todavía la van a ir a tomar. Vos me dijiste que es una tecnología que llegó para quedarse. Entre tus clientes, que tenés clientes de todo tipo, ¿quiénes crees que van a ser el próximo paso en el avance de la inteligencia artificial? Pero yo creo que todos, porque cuando vos mirás todas las tecnologías, o sea, es como que nos ayudan, voy a algo más filosófico, pero me parece importante. Todas las tecnologías ayudan al ser humano en cosas, ¿no? Entonces, cualquier tecnología te facilita las cosas. Desde licuar en tu casa, hacer un puré a algo recontra sofisticado como acceder a una aplicación. Lo que tiene la inteligencia artificial que viene a meter el tema de la inteligencia de los seres humanos ahí adentro. Entonces, la inteligencia artificial empieza a hacer cosas que las personas hacen pensando. Entonces, yo creo que es de todo tipo. Porque si vos lo mirás y vos mirás la banca, por ahí existe el tema de cómo vas a atender a un cliente con un asistente virtual y cómo tenés algún modelo más sofisticado de riesgos y cómo a medida que vaya avanzando, ¿no? Ahora, después, yo el otro día hablaba con un conocido y por ahí ves cómo la inteligencia artificial empieza a corregir dibujos de artistas plásticos, cómo empieza a ayudar a los médicos a detectar enfermedades y más tempranas, o tiene mejor previsibilidad en cómo analiza una tomografía, etcétera, etcétera. Yo igual eso lo veo como una gran herramienta, no lo veo como una amenaza. O decís, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al médico? Seguramente que no. Pero seguramente el médico va a tener mucha más sofisticación para poder decidir, ¿no? Y hay cosas que empiezan a pasar que ya no son ni perceptibles por el ser humano, ¿no? O sea, yo otra vez hace poco leía la cantidad de tomografías que se leían con inteligencia artificial por horas y la cantidad de tomografías que la inteligencia artificial analizaba. Y por ahí ya llega un momento que puede analizar si hay un tumor o no, mucho más que el ojo del ser humano. Entonces, yo creo que en todas las industrias se va a incorporar. Y en todas las industrias vamos a ir viendo cómo le incorporamos al modelo de trabajo y cómo le sacamos provecho. ¿Lo ves tan disruptivo como fue, por ejemplo, la inserción de la computación? Digo, que hoy ninguna empresa, ningún ser humano que se quiera comunicar puede, digamos, obviar que lo va a hacer más rápido y lo va a hacer mejor con la tecnología vinculada con la computación. ¿Crees que la inteligencia artificial hizo lo mismo? Yo creo que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, que es algo que va a pasar en dos o tres décadas. Pero creo que en dos o tres décadas nos vamos a dar vuelta y lo que nosotros hoy hablamos del invento de Internet hace 30, 35 años, vamos a terminar hablando de la inteligencia artificial de la misma manera. Digo, yo me acuerdo, yo vivía en el exterior hace 30 años y me acuerdo cuando estaba en el exterior y todavía me conectaba a Internet por Dialab, etcétera, etcétera. O sea, es todo lo que pasó y sin embargo eso y que 30 años después todavía estaban las industrias hablando de transformación digital y que llevamos del canal físico al canal digital y que todo eso tiene que ver con la revolución de Internet. Yo creo que, por ahí me equivoco, creo que no, yo creo que la inteligencia artificial tiene ese nivel de envergadura. O sea... Claro. ¿No lo ves más vinculado a lo que fue Internet y no al inicio de la computación en general? O las dos. O las dos. O las dos, ¿entendés? Pero por poner una analogía, pero digo, es algo realmente disruptivo. Es diferente decir, apareció blockchain y qué estamos haciendo con blockchain. Blockchain Blocks es una tecnología de seguridad que nos sirve. Esto es como que... Esto es disruptivo. Es disruptivo, le cambia la vida al ser humano. Nosotros seguramente si hubiésemos hecho esto hace un año y medio no estaríamos hablando de ChatGPT. Hoy en día ChatGPT lo usás para todo. Entonces, la verdad, para mí pasa eso. Es algo que lo estamos viviendo, que no nos damos tanto cuenta que en dos o tres décadas vamos a decir, esto disrumpió el mercado. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el seminario. Era Fernando Turris, Head de Tecnología y Operaciones de Santander, Argentina. ¡Gracias por ver el video!